Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Qué mierda que soy No lo puede cambiar el chaval Dice que no fuma Pero si llorando ella le da Ella le da Entra para la discoteca Sin tener verdad Traiga la botella Que ella quiere celebrar Y celebrar Si puedes tomar rato el rodabundo Y se le da Y soledad cuando está la soledad Se va a ir la cifredad Que ella viene ni te va Ella era la mía con una sociedad Y sabe lo que va a pasar Como virus y desear Y soledad cuando está la soledad Se va a ir la cifredad Que ella viene ni te va Ella era la mía con una sociedad Y sabe lo que va a pasar Ese otro persona tiene que ser La otra ciudad lo se parece en momia La de los señores es el mundo No vamos a ver en la colonia, no queremos la colonia No queremos la colonia, no queremos la colonia No vamos a ver en la colonia, no queremos la colonia Dice Dice que no fuma, no se chocando, es charela, es charela Cada hora, desculpe, para siempre que no va a estar Dice La nada, no techo, porque ya quieres Cerebra, es cerebra Si pasa una granja, no te olas Uno, 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 uno ¡Uy! ¡Está arriba, arriba, Iván!